¿Cómo están? Un gusto saludarlos en Paraguay Productivo. Nos vamos a la capital de trabajo, Coronel Oviedo, sí, y efectivamente, más de mil personas ya trabajan en este emprendimiento que, bueno, hoy ya está colapsando la instalación que tienen con el volumen de trabajo. Estamos hablando del régimen de admisión temporaria, trabajando para empresas brasileñas de compra de textiles y en Paraguay se procesa todo ese trabajo previo para venderlo al mercado brasileño finalmente. Y, bueno, muchos paraguayos están encontrando trabajo con razón que se llama la capital del trabajo. Véanlo aquí en el programa Paraguay Productivo. Es presentado por RUTAS DEL ESTE Con los auspicios de VanCov Crece desde la raíz Lácteos y los colonos Petromax Unamos caminos RECORD ELECTRIC LACTO LANDA SHOPPING CHINA ARCOÍRIS 25 años con sabor y confianza MÁRIO MÁRIO JORGE MÁRIO JORGE MÁRIO MÁRIO Estimado MÁRIO Usted es presidente de la Cámara de Textiles De la Associação Textil Portuguesa De la Associação Textil Portuguesa Una de las mejores del mundo Sí, Portugal se hace de los productos De los mejores productos textiles en el mundo Y también soy Membro del Board de la Associação Textil Europea Euratex Ustedes están haciendo aquí un trabajo impresionante Lo que están haciendo Y tan deprisa como lo están haciendo Es verdaderamente impresionante La calidad de los productos La inversión y la formación de las personas Lo están haciendo bien Están caminando en la dirección certa Y eso puede desarrollar mucho aquí El textil y la confección en Paraguay Sí, Paraguay tiene aquí una gran oportunidad Que tiene un vecino como Brasil Que es un cliente muy importante Pero hay un vecino también Que es Estados Unidos de América del Norte Que también está buscando soluciones Para traer sus productos Que ahora vienen mucha cantidad de China Y está buscando otras soluciones Y en América del Sur Hay otros países que están buscando oportunidades Y Paraguay con dos vecinos tan importantes Tienen aquí muchísimas oportunidades Sí, sin duda Lo que están haciendo aquí Es algo que si los productores en Portugal y en Europa Se conocen Seguro que van a invertir en Paraguay Porque hay una gran oportunidad Con lo que está cambiando en la geoestrategia A nivel mundial Hace mucho sentido venir a Paraguay ¿En Portugal se conoce la fibra de algodón paraguayo? Sí, sí, se conoce como un buen algodón Si, hace todo sentido que el valor añadido de cambiar de algodón al hilo Y después a la terraduría Y después al acabado Y finalmente a la confección Hace todo sentido que el desarrollo de un ecosistema Porque aquí hay un cambio también en la sostenibilidad Para ser sostenible Hay que encontrar un proceso más circular Y la circularidad va a implicar también También la regionalización de la producción Y eso va añadiendo más oportunidades a Paraguay ¿Qué le falta a Paraguay? ¿Mejor marketing o qué? Marketing sin duda Porque tener un buen producto Y no lo promocionar Nadie lo va a comprar Bueno, confiamos en que usted nos ayude en la Unión Europea ahora Sí, seguro que sí Y sí, acá lo que nosotros estamos Tenemos la producción de mantas ¿Qué le llamamos? Le llamamos nosotros normalmente Que eso es la frazada Sí, la frazada Sí, entonces nosotros le llamamos Como los brasileños Le llaman mantas Y la fabricación es Esta parte se hace el corte Esta parte viene la materia prima Llega y esta parte estamos haciendo los cortes Estos muchachos cada mes Están cortando 5200 por mesa ¿Por mesa? Por mesa ¿Y en cuánto tiempo? Y en un día ¿En 8 horas? En 8 horas 5200 cortes están haciendo dos muchachos ¿Y de dónde viene la materia prima? De China Todo de China ¿Y a dónde va el terminado? Todo el producto acabado llega para Brasil Solamente a Brasil Y la verdad que nosotros le capacitamos a la gente Primeramente le damos un tiempo Le tomamos Y le damos un tiempo determinado Para que ellos puedan aprender Y llegar a esta producción Y es cierto que es la cuarta más grande del mundo Totalmente ¿De mantas? Sí, tenemos la mano de China Esta gente que están haciendo costura, por ejemplo Por la cantidad que estamos haciendo actualmente Cada costurero, por ejemplo Están fabricando 800 a 1000 plazadas por día Cada costurero Acá ya está la parte que se está haciendo la costura El acabado Que están cosiendo los laterales Con la medida correspondiente que pide el cliente Acá están haciendo la costura, por ejemplo Como estábamos hablando Como estábamos hablando del acabado De coser alrededor Y después ya De este producto Ya pasa para hacer el El empaquetado Actualmente estamos haciendo 50.000 a 48.000 plazadas por día Por día Por día Eso es lo que fabrica esta fábrica Con ¿Qué materiales? Y todos son estos Estos tejidos son microfibras ¿Mico? Microfibras Lo que estamos trabajando Acá ya están los productos Ya como para ir para Brasil Ya todo con su empaque Ahí a esa parte Ya estamos alzando en el camión Estamos sacando 10 a 8 camiones Semanales Para Brasil 8 a 10 camiones Sí señor Por semana Por semana Sí Y realmente estamos entregando Anualmente 12 millones de alzadas a Brasil Y Y está como 1.000 a 700 toallas También Le llamamos nosotros Baú Le llamamos Sí Este por ejemplo Tiene 110 metros cuadrados Entonces Cada producto Por ejemplo Tiene variaciones en la cara De repente Un Un producto Se va 36.000 unidades 300 fardos prensados También enviamos nosotros Que sería Esto es lo prensado Sí Que tiene 120 Mantas O frazadas Y se va 300 en un camión De repente Si son estos productos Se da 28.000 28.000 Unidades Y tienen una Una media de fabricaciones Por día Que es de 800 El mínimo que tiene que ser 800 ¿Y cuántas horas Trabajas por día? 8 horas 8 horas ¿Y tienen una pausa? Sí Todos tienen Y nueve horas de día Y teniendo ahí su desayuno Su comida Y su merienda Si Agua Agua Es lo que tienen Así mismo Totalmente De la zona De la zona De la zona De Colomelo Viejo Y son muy buenas Somos muy buenos En fabricaciones De De mantas Y de sábana Y de toallas Acá en la parte De Colomelo Viejo Eficiente Y la verdad Que nosotros Nos llevamos Tanto en cuenta Eso contarle El rendimiento De cada Sí La capacidad Del rendimiento De cada uno De ellos Un turno Un turno al día Un turno al día Con eso ya tenemos La previsión Que estamos necesitando Acá nosotros Tenemos supervisores Que le controlan A ellos El rendimiento De cada uno De la gente Que está trabajando Acá en costura Por ejemplo Es todo producción Por eso es lo que Tenemos Una mano muy buena Si tiene una meta Entonces De acuerdo A lo que trabaja Él está percibiendo Su salario Esta es la parte Donde estamos Fabricando toallas No, este es de algodón Toalla Toalla Todo también Para Brasil También viene La materia prima De China Sí Así mismo Acá estamos En la nave Entonces Donde se fabrican Toallas Sí señor Así mismo El mercado De Brasil Y cuáles son Los números De lo que fabrican Es los números Que estamos teniendo Nosotros ahora Por día Estamos haciendo 30 a 32 mil Toallas por día Y todo va Al mercado De Brasil Todo va Al mercado De Brasil Ahora le estamos Entregando Un millón Un millón De toallas A mes A Brasil Para el cliente ¿Y queda algo En Paraguay También para el mercado Paraguay? No, no Estos clientes Solamente Para su mercado Nosotros le estamos Trabajando ¿Y optan por esto Porque tiene Precio competitivo Ahora? Claro que sí Brasil no produce esto Produce Pero la efectividad Y la producción Que nosotros Las manos Que tenemos Nosotros Yo creo Que es muy buena Porque nosotros Le vendemos Solamente Manos de obra Ahí Y la cantidad Yo creo Que trabajan Para ellos Claro Trabajamos Para ellos La cantidad Es muy buena La producción Es muy buena De toda esta gente Que están Haciendo Estos labores Todo Todo Viene De China ¿Y las máquinas? Las máquinas También Todo se compra De China Al señor Pablo Fernández Que es El propietario Acá Tengo 50 Construjeros Que están Haciendo Solamente Toallas 50 funcionarios Esta parte Se está haciendo El corte De la toalla ¿Y cómo se hace? ¿Llegamos El mantenimiento Afilado De las máquinas? Si Se hace eso Quincenalmente Se está haciendo Eso mantenimiento ¿Los fines de semana? Si Los fines de semana Los sábados Los sábados Nosotros no trabajamos Entonces Ese momento Se utiliza Para poder Poner El tornoro En todas las máquinas Estos ya son Productos acabados Ya para cargar Todos los cartones Que están ya Con mercadería Adentro Acá se está cargando Ahora En este baúl Se está yendo 2.600 Cartones ya Con Con toallas Con toallas Y esto Y esto va a ir Creciendo Gracias a lo que Hemos escuchado Aquí en el programa Paraguay Productivo Hasta la próxima edición Paraguay Productivo Con los auspicios de VanCov Crece desde la raíz Lácteos y los colonos Petromax Unamos caminos Récord Electric Lactolanda Shopping China Arcoiris 25 años Con sabor Y confianza